Bueno, hablaba de drogas recién el Gitano Molina, pero vamos a hablar específicamente de Bahía Blanca en esta cuestión, porque hace pocas semanas asumió el nuevo jefe del área de drogas ilícitas en la ciudad, que es el Comisión Inspector Oscar Barrio Nuevo, que viene de Morón, del Gran Buenos Aires, es Urindo de Alberti, pero viene de sectores realmente complicados con la problemática de la droga. Y le preguntamos varias cuestiones vinculadas a justamente este flagelo en Bahía Blanca, en qué lugar está la ciudad, qué perfil tiene, hay Paco, no hay Paco, bueno, ¿qué sabe de Bahía Blanca respecto de la droga? Y esto contestaba. Nosotros tenemos que separar Bahía Blanca con lo que es Gran Buenos Aires. Gran Buenos Aires tiene sus problemas y lo que es Bahía Blanca también tiene sus problemas. Hoy justo con un colega de ustedes comentaba que es una ciudad muy grande, pero con un estilo de pueblo. ¿Y cuál es el panorama? Si puedo hacer algún tipo de análisis de Bahía Blanca. No, es un panorama, no es malo, como muchas veces se quieren decir, o yo he escuchado decir que es malo, malo. Es una ciudad muy grande, con mucha cantidad de habitantes, donde hay que salir a trabajar a la calle. Pero no es tanto como se dice. Tenemos nuestros problemas, sí hay problemas, pero no es tanto como se dice. ¿Es más de tránsito que de consumo? Y hay de todo un poco. Tenemos de todo un poco. También tenemos nuestros problemas que los vendedores, si tenemos vendedores, si tenemos consumidores. Usted viene de Gran Buenos Aires, donde el Paco es un flagelo. ¿En Bahía Blanca tiene datos sobre cómo está este tema? Yo no tengo datos de Paco. El día que secuestremos, tengamos la mala suerte de secuestrar Paco, o tengamos información de que ha entrado, pero información fehaciente, porque puede hablar a lo mejor un ciudadano y puede decir, sí, hay Paco, y realmente el Paco no sabe lo que es el Paco. El día sí que encontremos Paco, bueno, si tenemos que abrir los ojos o tener información que anda el Paco, sí, tenemos que prestarle mucha atención. Y ahí sí vamos a precisar la colaboración de la parte de la población, de la parte judicial y nosotros. Porque, bueno, es un flagelo muy grave, donde el daño al consumidor es muy, en corto plazo lo daña. Entonces, bueno, necesitamos ese tipo de apoyo.